Te zumba un par de balas ya por Twitter Que quiero echar un polvo clásico como los Beatles En la playa kikeando, espoteo, bebiéndonos un par de miller Por si acaso ya yo le tiro al gros dealer Dime si te activas que me bañe y me visto Me engancho la Air Force, la White y la Pito Hoy estoy lowkey, no te jodo ni insisto Pero tú me tienes un sub y baja cabrón como la Krypto Dime si me bañe y me visto Me engancho la Air Force, la White y la Pito Hoy estoy lowkey, no te jodo ni insisto más No jodo ni insisto más No me gusta molestar pero desde hace tiempo Estoy loco de podértela aplicar A veces me pichea, a veces no me paras de hablar Y yo soy un bando, te puyaste, bellaquera, car, tuitear Dime si te activas pa' ti y me así calo Te engancho la Pito y el que te joda va bajo tu palo Tú me tienes en un sub y baja malo loco De que me des lo y te llevo el bicho hasta con un lazo de regalo Ay, Dios mío, qué locura Juegas con mi mente subiendo fotos a las redes sin censura Soy un warrior boy pa' dentro Nunca suelto la armadura Tu cuerpo es el mal y voy a navegarte y flow lanche fúra Dime si te activas que me bañe y me visto Me engancho la L for la White y la Pito Hoy estoy lowkey, no te jodo, no insisto Pero tú me tienes en un sub y baja cabrón como la Cristo Dime si me bañe y me visto Me engancho la L for la White y la Pito Hoy estoy lowkey, no te jodo, no insisto más Es que ya tiene el sazón, sigue la conversación Yo vi a un bellaco esperando contestación Con una combi nueva que saque aparte pa' la ocasión Dijo que sí, la metí pa' Carola, pa'l calentón Y se lo dije, a la que pruebes tú te envuelves Nos quedamos en la playa, en un penhow que se ve tuela Y la verde, ma, estaba loco es conocerte Y mi intención fue darte rico pa' que el día que no te te acuerdes Dijo que supa un par de balas ya por Twitter Que quiere echar un polvo clásico como los Beatles En la playa kikiando, espoteo, bebiéndonos un par de miller Por si acaso ya yo le tiro al trotiler Dime si te activa que me bañe y me visto Me engancho la L for la White y la Pito Hoy estoy lowkey, no te jodo, no insisto Pero tú me tienes en un sub y baja cabrón como la Cristo Dime si me bañe y me visto Me engancho una pista, perfume y me afisco L-O-G, once again, me can't hit again Ay, ya see for harmony, Charco, mami Déjate llevar por el low, por el low, por el low L-O-G, baby, hey, ooh, baby Adiós Adiós Gracias.